Y aquí estamos, celebrando la vida al continuar juntos por el largo camino del amor, la amistad y la familia. Y es por eso que solo buscamos un pretexto para agradecerte, Manuel Pérez Miranda, por el legado que has dejado a quienes tenemos la fortuna de conocerte en diversos ámbitos. Te pedimos voltear hacia atrás y recordar juntos tu historia de vida, tal como lo has hecho durante tantas décadas dedicadas al periodismo, porque precisamente eso, los periodistas somos artesanos de historias y la tuya merece ser contada. Todo comenzó el martes 2 de junio de 1931 en la Ciudad de México. Tu padre, Rafael Pérez Aguilar, encargado del almacén del departamento del Distrito Federal, vivía en un extenso territorio ahí por la estación del ferrocarril Hidalgo en la colonia Maza, y los educó junto a tu madre, Teresa Miranda, a ti y a tus hermanos Roberto, Genaro y Guillermo. La primaria vasco de Quiroga, en pleno corazón de Tepito, te tuvo como alumno junto a otros ilustres personajes que con el tiempo se convertirían en íconos del boxeo mexicano como los hermanos Macías. Cuando tenías 13 años, cambian su residencia a Miscuac, regresas a esa zona que te adoptó para siempre en tu andar por la vida. Llega el momento de decidir. Se da el ingreso a la Escuela Militar de Meteorología, una pasión que te manda a Baja California por un año. Sin embargo, tu vocación hace que de manera alterna tomes los primeros cursos en la Escuela de Periodismo. Esos que darían introducción años más tarde a lo que hoy conocemos como la Escuela de Periodismo Carlos Septién, tu segunda casa. Pero momento, hacemos una pausa. Regresemos unos años atrás porque antes de todo este viaje relacionado con tu vida profesional, habías conocido a la hermana de tu amigo Rubén, Tere, en el Grupo de la Acción Católica. ¿Lo recuerdas, Manuel? Con Rubén tenías un cuarto oscuro de revelado y ahí fueron tus primeros pininos de la profesión que tanto amas. Tere, hija de don Rubén Estrada y doña Micaela Brito, con quien bailaste la primera vez en la boda de la tía Lola, se convertiría en tu compañera, amiga y confidente. Eran los años 50, el momento de tomar las decisiones más importantes de vida. Y así, con 22 años abandonas la idea de la meteorología e ingresas a la Escuela de Periodismo, la misma que debido a la tragedia del entonces director Carlos Septién, en un vuelo dentro de la cobertura de un evento del presidente Ruiz Cortines, adopta su nombre. ¿Quién diría que décadas después habrías ocupado el mismo sillón que forja a los mejores periodistas del país? En la Septién, conoces entre otros a un gran compañero en tu andar con la pluma, libreta, grabadora, máquina de escribir y cámara, Vicente Leñero. Con él, harías innumerables reportajes, la prueba, la beca que se otorga a ambos en 1956, para estudiar en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, un curso de documentación española durante la época del franquismo, al mismo tiempo que colaboraban para algunas secciones de la Gaceta Ilustrada. A su regreso, continúan su labor para la revista Señal que presidía el director de la Escuela Carlos Septién, José Chávez González, y que depositó en ti y en Vicente Leñero su confianza como los alumnos más avanzados. Finales de la década de los 50, mientras el noviazgo con Tere, quien cada vez tomaba mayor importancia como trabajadora de la tienda Liverpool se afianzaba, llegó el momento de ingresar al periódico Informaciones Exclusivas, del cual fuiste director en el periodo de 1958 a 1962. Y precisamente ese último año, sería uno de los más importantes en tu vida, el punto de inflexión que marcaría para siempre a tu profesión y familia. La boda, el 3 de marzo de 1962 en la iglesia de Monte Carmelo Contere, quien por políticas tuvo que dejar el puesto de jefa del Departamento de Vestidos de la tienda Liverpool Insurgentes, próxima a inaugurarse. Y de tu ambiente laboral, pese a tener ofrecimientos de importantes periódicos de circulación nacional, preferiste la docencia y ser maestro de tiempo completo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién, impartiendo tu conocimiento como años antes, lo hiciera contigo el maestro Gonzalo Torrente Ballester, premio Cervantes de Narrativa y Príncipe de Asturias. Con el tiempo, la familia crecería con la llegada de Lupita, Rafa y Claudia. Se incorporarían Sammy y Abigail, más tarde, Sara junto con Max. Además, Rafa junto a Abby, tendrían dos hijas, Ale y Andrea. Sin olvidarnos del pequeño Ander, digamos, el eslabón más reciente del árbol genealógico. Aprender a enseñar para enseñar a pensar. Se dice fácil, pero se requiere de pasión, vocación, actitud y aptitud, entre otros factores. El conocimiento cobra mayor valía cuando se comparte y la prueba son las grandes generaciones de periodistas egresados bajo tu dirigencia, porque el forjar y formar han sido tu esencia. Esa mística que transmites a los jóvenes que siguen tus pasos. Al final hay que decirlo. No cualquiera puede entablar una entrevista con presidentes, mandatarios, deportistas, escritores, filósofos, escultores y artistas. ¡Gracias! 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 Se dice fácil, pero en dos periodos, el primero bastante prolongado, fungiste como director de tu alma mater. Hoy, eres digno y merecido presidente de la Asociación Cultural de la Escuela de Periodismo Carlos Septián, es imposible resumir en unos minutos la verdadera valía de tu legado. Manuel Pérez Miranda, felicidades, felicidades por un año más de vida, por un aniversario más junto a la mujer que lleva el mismo paso en tu camino. Hoy, cuando tus recuerdos cobran la misma importancia que tus sueños, volteamos al pasado para darnos cuenta que todo ha valido la pena, compartimos tu alegría, festejamos tus logros y brindamos por una larga vida. Gracias. 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 Gracias.